Bienvenido al público, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor aquí su servidor fichín en un nuevo video para Cinemania. Bueno gente, ya tenía como que varios días o varias semanas que no subía como que un top nuevo al canal y se me ocurrió subir un top de las mejores escenas que hay en Black Mirror de todos los capítulos, o sea, no de todos, pero incluyendo todos. Así que bueno gente, vamos con la historia, ¿no? Con la narración, el top, así que venga. Número 4. Smitterens. Un conductor londoniense desata un conflicto internacional al secuestrar a un empleado de una empresa especializada en redes sociales, la cual se llama Smitterens. En una parte del capítulo se molesta enojado con la persona que secuestró, porque él es solo un aprendiz y no un trabajador de ahí mismo. Le dice algo muy cierto en lo que vivimos actualmente en la sociedad, que nos la pasamos pegados al teléfono viendo las redes sociales y no ponemos atención a lo que hay a nuestro alrededor. A donde mires, la gente está enganchada, como si fumaran, ganan mucho dinero, ¿no? Y tú estás igual de enganchado, todos los que salen de ahí están, la gente ya no mira hacia arriba, el cielo podría volverse morado y ustedes no se darían cuenta, tú no miraste y mira dónde estás, sentado en la parte de atrás. Número 3, vuelvo enseguida. Una mujer de nombre Marta pierde a su esposo en un accidente y con la esperanza de volver a verlo, descubre un servicio que genere interacciones con él. Lo contrata y al principio son solo llamadas con la voz de este hombre, pero después se convierte en una persona de verdad que obedece todo lo que ella le diga. Marta, desesperada por esto ya que esta cosa hace lo que ella le pide, le empieza a gritar ya que él no es su verdadero novio y fin. ¡Tú no eres él! ¡Tú no eres nada! ¡Nada! ¡Pelea! Marta, yo no peleo. ¡Maldito pelea! ¡Haz algo! ¡Pégame! ¡Pégame! ¡Vamos! ¿Por qué estás ahí parado soportando esto? ¿Cómo puedes soportarlo? ¿Yo te pegaba? No. Tengo toneladas de ofensas en el archivo, me gustaba expresarme, podría decirte algunas. ¡Sal de esta casa! Número 2. 15 millones de méritos. En una sociedad segregada que se alimenta de competencias y telebasura, una chica debe impresionar a los jueces para ganar su libertad. Esto con la ayuda de este muchacho que le da 15 millones de méritos para que pueda concursar. Aunque los jueces están impresionados con su voz, ellos no la quieren para cantar sino para hacer películas de adultos y pues al final ella acepta con tal de salir de ahí, rompiendo el corazón de nuestro querido amigo. Así que él con la intención de que los jueces lo escuchen, untó otros 15 millones de méritos y pasó al frente de los jueces y se queja por lo que le hicieron a la chica. Y ustedes lo que ven no son personas, no ven personas aquí, solo carnadas. Y entre más falsas más les gusta, porque lo falso es lo único que sigue funcionando, lo falso es lo único que digerimos. Bueno, hay otra cosa, el dolor real, eso también. También al diablo, todos, todos por llevárselo más parecido a algo real que encontré. Por exprimirlo y aplastarlo, aplastarlo hasta hacer un hueso, un chiste, un chiste malo más en un reino de millones de ellos. ¡Al diablo! ¡Al diablo por lo que está pasando! ¡Al diablo por mí! ¡Por nosotros! ¡Por todo el mundo! ¡Al diablo! Número 1, San Junípero. En un pueblo costero de 1987, dos chicas, una tímida y la otra extrovertida, se sienten una conexión. Al final, este pueblo no es más que uno de muchos diseñados por una empresa para que la gente que ya está adulta o en su tapa final puedan volver a revivir su juventud. En la vida real, ambas mueren. Una estuvo en coma casi toda su vida y la otra muere por cáncer, pero antes de morir deciden quedarse en San Junípero y vivir casadas por el resto de su vida. Pero antes de eso, tuvieron una discusión acerca de la vida que antes tenían, diciéndose cosas muy dolorosas entre ellas. Estuve con él por 49 años. El vínculo, el compromiso, el aburrimiento, los deseos, las risas, el amor, el maldito amor. ¡Nunca entenderías! Teníamos una hija. Era difícil y era hermosa. Ella murió a los 39 años que en paz descanse y Richard y yo sentimos el mismo corazón roto. Cuando Rich se moría, él agonizaba y le ofrecieron esto, la oportunidad de irse, de pasar a la eternidad en este cementerio de mierda que tanto amas. Pero él dijo, no puedo. Si ella se lo perdió, yo no lo haré. Y murió. Ahora si quieres, cuéntame qué preciosa va a ser esta puta eternidad. Lo siento. ¿Quieres pasar la eternidad donde nada importa? Bueno, gente, hasta aquí sería este video. Espero que te haya gustado. Si te gustó, si fue así, pues compártelo con tus amigos. Suscríbete al canal. Suscríbete también al otro canal que se llama Estudio Chuchi. En este estamos subiendo juegos. En este estuvimos sobre cine. Así que también puedes ir al otro canal que está muy chingón. No, de neta, están bien chidos. Me siguen en mis redes sociales como Instagram y Facebook porque ahí publico también las cositas que vaya a subir nuevas al canal. Así que pues estén atentos en mis redes sociales. Sí. Y bueno, gente, antes de despedirme quería mandar un enorme saludo a Sommer Arriaga que me pidió que le mandara un saludito. Un saludo enorme a Sommer Arriaga. Muchas gracias por ver el canal y seguirnos y estar atento. Te lo agradezco de corazón. Y sin nada más que decir, gente, nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!